Hoy que estoy aquí, quiero salir yo, papá, el que cante una de tus canciones. Muchachos del Grupo Néctar, ¿acompañarían a este viejo Johnny Orozco a cantar otra vez? Para mi gente de Gómez, y para mi gente de todo el Perú, con cariño. ¿Dónde están los hinchas de David Orozco? Ya me dijeron, que estás hablando mal de mí, que te aburrirás. Porque según ya lo notaste, que te ruego vaya que imaginación. Ahora resulta. No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales de un peso, y de tres horas como tú, ya no me dejo. No te creas tan importante, ya no te pierdo todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol, y ni borracho volvería a buscarte, porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte, que eso ya se terminó. No te creas tan importante, ay, te encargo por favor. Y con las manos arriba, es el grupo de estar. ¡Feliz cumpleaños, hijo mío! ¡Feliz cumpleaños, David! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 Gracias por mantenerme vivo Gracias hijo mío Te amo con todo mi corazón Y si, estoy orgulloso de ti Y recuerda esto Siempre te voy a cuidar hijo mío Siempre te voy a cuidar ¿Dónde están los hinchas de Proconexara? ¿Dónde están los hinchas de Baby Zorozco? Este es tu público hijo Este es tu público Porque te lo varaste Te amo hijo Te amo Feliz cumpleaños De parte de tu mamá La cintura de tu mamá De parte de tu mamá De parte de tu mamá Gracias por ver el video.